Sucesos compuestos Un suceso compuesto es que Se hace un suceso y luego se hace otro suceso Por ejemplo, tiro una moneda y luego vuelvo a tirar otra moneda Tiro un dado y tiro otro dado Tiro una moneda y luego tiro un dado Tiro un dado y sale una carta Lo que quiera Entonces, vamos a estudiar primero el suceso compuesto por excelencia ¿Qué? Tira dos monedas Que es lo mismo Que tira dos veces La misma moneda Lo mismo, lo mismo Lo mismo Bueno, porque siempre que hay sucesos compuestos Vais a tener que hacer un árbol Un árbol Y un árbol Yo tiro una moneda Entonces yo hago mi arbito que tiene dos ramas Cara Cruz ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Un medio ¿De que salga cruz? Un medio ¿Vale? Esta es la primera tirada Esta es la primera tirada A lo mejor suena mal pero Primera tirada Y ahora De cada rama del árbol Pues va a salir otro árbol Otra rama del mismo árbol ¿Vale? Para la segunda tirada Sería Si me sale cara En la primera En la segunda Otra vez me puede salir Cara o cruz La probabilidad es un medio Y un medio Cara o cruz La probabilidad es un medio Y un medio Los sucesos de tirar la moneda La primera vez Y tirar la moneda la segunda vez ¿Son dependientes o independientes? Si son dependientes o independientes No tiene nada que ver Lo que yo saque en la primera No tiene nada que ver con lo que yo saque en la segunda No influye Cara Cara Cruz Cara Cruz Cara Cruz Cruz Cara A ver Es un cese aleatorio Si yo no hago esto Esto lo puedo controlar Lo que puedo controlar Es que de Media vuelta Nada más Más allá no Ven ya se me ha ido Espérate Entonces si Si lo controlo Para que de media vuelta Nada más No es aleatorio Pero en cuanto lo lanzo así Ya es aleatorio A no ser yo tuviera superpoderes Espérate Me voy a concentrar Cara A ver que está Está en cruz Voy a usar mis superpoderes Para sacar cara Efectivamente Ahora voy a sacar cruz Ahora cara Toma Ya llevo tres Ahora cara Ahora cara otra vez Es fallar No se puede controlar Bueno Una vez que tenéis el sol árbol Yo pongo aquí lo que pasa Vamos a ver Aquí que pasa Aquí pone cara Cara Pues aquí me sale cara Cara Por esta rama Cara cruz Cara cruz Por esta rama Cruz cara Cruz cara Por esta rama Cruz 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 ¿Vale? Pero eso podría seguir ¿No? Si podría tirar otra moneda Y podría hacer Lo grande que quisiera Pero Ahora ¿Cuál es la probabilidad Que me salgan dos caras? Pues cuando yo cojo Un camino La probabilidad Es el producto De las probabilidades Que haya ¿Vale? Que la probabilidad Me salga cara En la primera Y cara En la segunda Es la probabilidad Que me salga cara En la primera Por la probabilidad Que me salga cara En la segunda Y me salga cara Cruz Cara cruz Sería un medio Salga cara En la primera Un medio Que me salga Cruz en la segunda Cruz cara Cruz en la primera Cara en la segunda Y cruz 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 en la primera Y cruz en la segunda Si os fijáis Todas las probabilidades Son iguales Y además La suma De las probabilidades ¿Cuánto tiene que dar? Uno Un cuarto Más un cuarto Más un cuarto Más un cuarto Da uno La suma De todos los sucesos Posibles Es uno Precioso esto ¿Qué os pueden preguntar? Pueden preguntar Probabilidad De que salgan Dos caras Y yo Salgan dos caras Esta Un cuarto De que salgan Dos cruces Esta Cruz cruz Un cuarto Y ahora Y ahora viene La bonita Del top Probabilidad De que salga Una cara Y una cruz Ajá ¿Ahora qué? Probabilidad De que salga Una cara Y una cruz ¿Cómo? No No Porque te puede salir Una cara Y una cruz Pero no te indica El orden Entonces te puede salir Cara cruz O cruz cara Por eso Por eso Hay que poner las dos Entonces cuando Tenemos que sacar La probabilidad De dos distintas De dos ramas De dos ramas De dos ramas distintas Se suman ¿Vale? Sería un cuarto Más un cuarto Porque puede ser Por esta rama O por la otra Dos cuartos Un medio La probabilidad De que me salga Una cara Y una cruz Es un medio Sabiendo esto Ya todos son iguales Tenéis que saber Que si queréis calcular La probabilidad De una individual Es decir De una rama individual Se coge esa Pero cuando Hay que coger La probabilidad De varias ramas Se suman Las ramas ¿Cómo? Claro la mitad Puede salirte Cara cruz Cruz cara Que son dos posibilidades De las cuatro que hay Qué bonita La probabilidad